Buenas tardes grupo, día 29 de febrero, aire a punto mal, hay molinos, hay cuatro, los demás todos están parados, no sé por qué, ayer exactamente igual, de los 365 días que tiene el año, 265 están parados, no sé por qué lo echan a andar. O que pongan la luz más barata, que lo echen a andar, cuando yo llegué esta mañana estaban andando, y cuando sobre las 10 lo paran, todos los días igual, y hoy corre aire, tenían que estar andando, que pongan la luz más barata, y dicen, ¿por qué quieren tantas placas y tantos molinos si ahora lo tienen parado los muy cabrones estos? ¿Esto para qué sirve? Es que no lo entiendo, no lo entiendo, si alguien lo entiende es que me lo explico, es que están parados, no lo sé, hay solo cuatro que están andando. ¡Venga! ¡Venga!